bienvenidos a un nuevo blog más día 3 impresionante día 3 si día 3 espera un momento impresionante que esté logrando varios días a ver si lo logro del todo pero impresionante que esté grabando qué tal cómo estáis voy a grabar un momento como ayer hice también me acabo de dar un golpe en la pierna que no podéis creer ahí en esa máquina lleva el demonio os lo juro en la carta del menú de hoy hoy es sábado tenemos hombre de espalda que como sabéis hago un pol dos o tres días a la semana depende un poco como me toque entonces la espalda pues les tendrá un poquito menos así que estoy haciendo pero solamente pues un día a la semana te diría que incluso un día cada ocho días o algo así o sea no lleva a ser como una vez a la semana sino que la estoy alargando un poco más me encanta tener la espalda bonita me encanta tener los brazos grandes en chicas me encanta eso o sea yo por ejemplo sé que hay chicas y obviamente es totalmente respetable que no les gusta como ponerse fuertes de arriba les gusta estar como más fuertes de abajo y tal y entrenan a lo mejor solamente pues del inferior luego está pues maría paulet que entrena solo del inferior pero porque está demasiado fuerte de arriba y su categoría lo requiere pero sabéis algo más que hay chicas que por estética pues por ejemplo dejando entrenar la parte de arriba a mí por ejemplo me encanta las chicas fuertes de arriba y me encantan los sombritos marcados me encantan que haya bella bíceps o sea bueno simplemente esos casos que sí que estoy alargando un poco porque estoy metiendo bastante caña al final a la fuerza a los brazos y a la espalda en pol y pues lo hago sobre todo por no fatigar demasiado y no lesionarme porque sí que es cierto que por ejemplo yo los hombros tengo muy tocados de la gimnasia de entrenar en general del pol y todo y me es fácil que me lesionen los hombros que se me salgan o lo que sea así que pues prefiero como darle menos caña para en el pol estar más fresca así que bueno eso por para entrenar después tengo que hacer cosas de contabilidad que ayer no hice quiero grabar dos capítulos del podcast grabarlos que me quedo seca siempre que los grabamos o sea para mí como que me sobre estimula demasiado y además he quedado con gema que viene a casa y luego nos vamos a tomar un café también que me apetece un montón porque me apetece muchísimo hablar con ella y ponernos al día y tal que nunca hemos quedado las dos solas y luego por la tarde trabajar seguramente no sé muy bien si me iré con joan que ha quedado con su madre pero depende un poco como yo el trabajo porque quiero adelantar para mañana ser un poco más libre porque mañana viene mi familia a comer ya sabéis y todo esto entonces quiero estar como más pendiente mañana y más libre sin tener que estar tan pendiente del móvil y nada por el estilo así que nada eso es todo vamos al día vamos a por ello os voy a enseñando os voy a enseñar un poco el entrenamiento de espalda que por cierto es que os enseñan una cosa que me hace mucha gracia a ver el otro día os enseñé que me había comprado un top en saint y todas martas o al revés o sea es que es que realmente yo creía que me lo había comprado con la espalda al aire vale yo creo que es que me he comprado otro que va con la espalda al aire se dice ya dije esto no fue si esto no va así yo creo tal bueno bueno esperar es que se me sale esto no está hecho para que la gente lo lleve a ver también os digo yo no tengo petas entonces enseguida o sea al final no tiene o sea no no tienen como los tops estos que se han puesto como de moda que son cruzados goma aquí abajo entonces tampoco tiene almohadilla que eso tampoco me gusta porque al final tío soy súper plana no me hace absolutamente nada de forma el top es precioso pero es que haces así o sea es que es que se te sale la teta en plan la poca que tengo se me va a cuenca os lo juro así que bueno este es el outfit de hoy yo para entrenar aquí en mi casa me da bastante igual de hecho que se me vea una teta me parece que es buenísimo que porque pues eso me puse esta parte de atrás y me puse esto adelante que dime tú si no sirve sabéis pero bueno me hace mucha gracia porque es que me lo puse mal pero vamos que es que es que nada es que es que enseguida a vuelo y nada y unos lenis normales de my protein que estos me encantan y van con una camiseta corta que queda estupendísima así que nada chicos la pancha un poco hinchada y el sushi del mac flurry pero bueno es lo que toca o sea al final si me despierto muy retenida durmo muy mal siempre que como fuera pues si nada acostumbrado a comer mal y o sea me sienta fatal me siento una patada de estómago de verdad o sea literal así que nada voy a tarde voy a entrenar voy a hacer tres ejercicios de hombro y tres ejercicios de espalda o sea voy a hacer hombro tipo un press unas elevaciones y el posterior y de espalda voy a hacer pues uno aquí otro aquí y otro aquí seguramente y luego voy a hacer bíceps dos ejercicios y listo y entre una llevan que la toca espalda y siempre le ayudo a ver me ha llegado un paquete de saint lo he abierto ya para grabarlo para historias y tal pero voy a enseñar más o menos por encima lo que trae vale pegatinas de gatitos que lo voy a meter en un paquete a mis sobrinos para navidad la misma cosa tengo a mis sobrinos como no malcriados pero todo como consentidos en el sentido de que pues que me apetece comprarles cosas y todo el rato sobre todo a mis sobrinas como que le doy cosas y me apetece un montón comprárselas estos coleteros son para mí colores así como un poco más otoñales ya sabéis que uso muchos coleteros una paleta de sombras de siglam con un basamo labial esto que también es para mis sobrinos que son dos llaveros de conejitos súper suaves para que se lo pongan en la mochila o que sea pues que vamos a hacerles una gincana para navidad ya o grabaremos como lo hacemos a ver qué tal o sea no grabar a los niños porque no grabamos a los niños pero sí que quiero enseñaros un poco pues como lo hacemos los regalos y todo esto que es perfecto para el maquillaje o para bolis o algo para que no se desciña por fuera está bastante bien lo usaré seguramente que para maquillaje tops deportivos que ya os enseñaré cómo quedan estos son los típicos de gymshark pues mirad impresionantes yo estos los quería sacar en medio de estudio porque no lo ha sacado todavía se ni lo ha sacado nadie pero ya lo han sacado así que me lo fumo quería sacar iguales luego un top azul o sea un jersey azul eléctrico precioso que con las dank azules eléctricas para quedar estupendo un jersey más finito pero súper suave en color crema me parece espectacular cosa precioso los tops a una bolsa caliente para el agua caliente para volver a la regla poniendo aquí este top precioso que no se le pueden meter almohadillas no sé si se cuadra un poco ya no sé que se lo he visto seguro que ha pasado a christine pero es precioso ya os lo enseñaré puesto cintas para el pelo típicas así que parece el arrebato un organizador que me vean ni de puta madre porque estoy realizándome con típicas cosas estas de tiger de hojas y una fundita sale mi gata es mi gata o sea mi gata pero es mi gata hay unas pecioneras que creo que no lo he dicho bueno y ya está eso es todo vale os voy a contar un poco y voy a poneros en contexto voy a grabar ahora lo de podimo bueno voy a recoger esto lo voy a meter todo en la cama ahora lo recojo todo bien de hecho voy a tirar todo esto voy a tengo que grabar lo de podimo quiero grabar dos capítulos porque la semana que viene son festivos entonces la gente que medita los vídeos tienen que ir como adelantada así que creo que voy a grabar dos capítulos es sábado por la tarde al final ha venido gema y la verdad que pues nos hemos quedado un montón de rato hablando os han ido a las tres y media vacío o sea que me he quedado súper a gusto hablando tranquilamente ha sido mi rato social de hoy por lo tanto voy a trabajar ya durante toda la tarde tengo que editar el vídeo de joan tengo que editar este blog también me gustaría para o mañana por la mañana lo editaré seguramente tengo que hacer los vídeos de esto también quiero cerrar el mes que ayer no hice lo de contabilidad entonces bueno pues ahí estoy me voy a maquillar un poco porque me he estado tocando todos los granos que tengo tengo un montón de acné y es cierto que no me lo debería tocar pero es que para mí es imposible además tengo como mucho punto negro por aquí que no sé muy bien por qué si alguien me puede recomendar algo para el skin care para los puntos negros para que me dejen de salir porque como que de repente me están saliendo puntos negros y es como que o sea está todo como conllevando a que no me daba bien la piel no es como que no me limpio bien la piel y mira que me limpio la piel todas las noches y por las mañanas y todo el rollo pero claro al entrenar y todo a lo mejor es porque pues estoy haciendo algo mal seguramente que use las manos sucias para tocarme la cara y todo esto entonces bueno si alguien me puede dar la recomendación os la agradezco os leo siempre en comentarios de verdad os leo siempre en comentarios y os hago caso en todo lo que me decís así que por favor que no es de vergüenza comentar dándome diciéndome cosas porque os hago muchísimo caso así que voy a recoger esto me pongo a grabar lo de salamente que voy a grabar dos capítulos uno es de suplementación y otro es de teceas así que si os interesa ya sabéis que me podéis escuchar en podimo os lo agradezco muchísimo si me escucháis en podimo y nada pues eso vamos a la retaña mirad estoy terminando bueno hago siempre cortes porque hay partes en las que me quedo mirando el papel porque siempre tengo por aquí los papeles de los episodios en plan me los imprimo para poder tenerlos aquí y poder ir leyendo pues las cosas que se me vayan pasando así que bueno luego lo cortan normalmente en vertical entonces me da un poco igual a veces que se vea un poco el papel pero bueno como os digo pues eso hago cortes también para que la gente de la edición lo tenga más sencillo porque si no le tengo que mandar un clip a lo mejor de una hora y es porque he estado leyéndome algo que se me había olvidado o viendo como expresaba una cosa sabéis yo me lo hago como una escaleta y también muchas veces apunto un montón de información para que luego la lea y lo tenga como más reciente así que bueno eso es lo que he estado haciendo hasta ahora ha sido un capítulo no voy a grabar el siguiente porque me he dado cuenta que necesito el consultorio de los teceas y quiero que la gente me deje preguntas lo que voy a hacer va a ser dejar ahí la cámara porque si me dejan preguntas posiblemente mañana por la mañana antes de que venga mi familia lo grabe así también llevo otra ropa y todo que creo que puede ser mejor y así pues eso aprovecho que me maquillo y todo así que nada voy a hacer cosas de contabilidad de CRM y todo también tengo que hacer tengo que quitar un reels de Joan y tengo que editar el vídeo el vídeo de Joan de ayer que tengo que editarlo pasar la miniatura y todo o sea que también me voy a poner con ello son casi las 7 de la tarde yo sabía que me iba a quedar editando y trabajando todo el día siento que este vídeo es una mierda lo siento mucho por lo menos ha habido un haul de Sein así de sorpresa un sábado que me ha llegado el paquete por suerte la verdad que una putada o sea lo siento porque es que bueno la vida es así o sea al final lo malo de los vlogs va a ser esto ya lo sabíamos que por cierto bueno ya os haré un try and haul sobre lo que lo que he comprado pero tío estoy muy contenta con esto o sea con el weekly planner este en plan porque tío mirad eh bueno no voy a abrir la que he organizado vale pero mirad que guay pues eso tiene en plan aquí la semana que es tiene en plan en lo que tienes que estar focus los wals el to do list y el habit tracker y luego aquí tiene pues lunes martes miércoles jueves viernes y fin de semana tío está de putísima madre y encima sin fechas ni nada son como no sé si ya me ponía cincuenta y pico semanas cincuenta y dos semanas o sea me parece la puta hostia os lo juro voy a utilizar ahora las pegatinas y no sé estoy muy contenta además rosita tal es que creo que no se enseñó la habitación me da un poco de vergüenza voy a enseñarla y así veis algo mirad esta es la oficina vale mirad toda la ropa que tengo ahí esa es la cama o sea esta oficina es un poco también habitación de invitados porque tengo aquí esta cama sabéis que mi familia es de madrid por lo tanto pues si viene mi hermano o si viene mi primo o bueno nunca se han quedado mis padres a dormir o si vienen los amigos aquí se han quedado ángela y robert por ejemplo se ha quedado abandónico con su hermana se ha quedado un montón de gente en esta cama es cierto que por desgracia como que no compramos una cama muy cómoda y yo me arrepiento un poco porque me gustaría a lo mejor aquí ya pues una cama un poco más cómoda realmente alguna vez he dormido yo aquí también porque yo han roncaba demasiado y me he venido pero bueno aquí han dormido mucha gente bueno no voy a decir quién pero va a dormir mucha gente a esto da una terraza que ahora he cerrado porque como tengo todo abierto es de noche ya se me ve demasiado luego aquí tengo pues bolsas que pues por ejemplo aquí hay cosas y esto pues bueno sin más aquí el necesito y todo que bueno como os digo pues un poco caos y ahí hay ropa de una sesión de fotos que posiblemente mañana pues se la encasquetea alguien de mi familia pero vamos segurísimo como os digo bueno todo esto que es lo del pedido sin que es tirado de ahí la bolsa y ahora voy a recogerlo o sea esto no se va a quedar así eh esto no se va a quedar así como os digo esa parte de la cama esta parte de oficina vale que me da como todo el palo como enseñarlo por si acaso esto es todo de podcast el micro ahí está la cámara que me estaba grabando porque tengo este fondo que es precioso una planta de mentira el aro de luz aquí tengo una mantita puesta aquí por ejemplo tengo dos bolsos que bueno esto tengo que quitarlo también hay un joyero que tengo joyas de mierda o sea no tengo joyas realmente fotitos que volan un montón más fotitos aquí tengo bastantes cosas de la polaroid que no quiero tirar el carnet profesional de joan que está ahí una foto de mi hermano y otra foto mía en la graduación y luego ahí tengo fotos con amigos y mi familia y bueno pues aquí tengo pulseras por ejemplo y creo que el cajón más interesante realmente porque ahí tengo solo bolis y cosas de la 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 cómo se llama la impresora tengo la tengo ahí dentro lo más interesante desde mi punto de vista mola es esto sabéis en plan aquí tengo las cámaras a este es el micro de la cámara que como le he puesto los de solapa pues eso micros aquí tengo por ejemplo más o menos organizado todo pues aquí están los micros de solapa pero por ejemplo pues eso cables bla 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 trípodes no sé qué no sé cuánto todo esto y luego por ejemplo aquí pues cosas random tengo gomas un foam roller otro foam grande y estos tacos para hacer el pino que me los traje de mi casa y luego nunca los he puesto para hacer el pino pero bueno como veis sin más y luego aquí no tengo nada o sea de verdad unas cosas de navidad que saqué el otro día que posiblemente le ponga yo el gorro este de navidad en alguna foto y no tengo absolutamente nada porque aquí pues no nos hace falta absolutamente nada y igual aquí que creo que tengo algo de la mudanza en plan sin abrir mira un tripode y unos estos nada todo un desastre lo más que me gusta de la habitación el snorlax ese que le robé a mi hermano y la florecilla esa que me la compré en saint hay un repetidor de wifi y bueno pues esta es la habitación de mi oficina en la cama me encantaría ponerla un poco más bonita si alguien tiene alguna recomendación de alguna sábana en saint por favor me lo diga hago caso os hago caso todo te lo juro os hago caso todo voy a poner regatinas de gatos hola baby muy cansada la verdad me duele mucho la cabeza bueno amiga y amigos si me estás viendo me voy a lavar la cara y me voy a ir a dormir tengo como os he dicho antes acné granitos chiquititos muy raro por aquí así me voy a poner una mascarilla eso es todo o sea tengo el pelo así porque me lo he lavado mi pelo como no sé si bueno me seguís por instagram si me seguís por instagram ya lo he contado se me pone como rizado luego se va cayendo poco a poco pero mirad eh o sea por aquí es totalmente rizado o sea mirad esto que no tiene ningún tipo de sentido o sea hay como rizos de verdad y por aquí es encrespado entonces poco a poco va cayendo voy a ir a poner una cinta del arrebato a ver como me queda es que tío yo quiero hacer una la moderna en plan llevando pantalones anchos y poniéndome cintas de estas pero claro yo me acuerdo con las paredes pequeñas pero es que yo ahora esto no sé si me va a quedar bien ¿sabéis? a la gente que le queda estupendo y yo soy el arrebato pues evidentemente pues claro que sí yo te voy a pedir un porro bueno 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 a ver realmente es bastante efectivo eh a ver si me saco unos mechoncillos si me saco unos mechones pero es con una hippie la voy a ir procesando no sé es que ya cuando tiene 27 años hacer estas tonterías cuestan un poco pero esta diadema de princesa pues no me cuesta tanto voy a empezar a limpiarme la cara tengo que limpiar las brochas que eso es algo que también o sea yo lo hago habitualmente pero bueno esta llevo unos días ya llevo días en plan que no las he limpiado entonces tengo que limpiarlas mañana antes de que tenga mi familia quiero hacer muchas cosas que no sé me van a dar tiempo porque también quiero hacer cardio no sé qué no sé cuánto eh hoy ni cardio ni leches tampoco o sea últimamente fatal el tema del cardio pero bueno estoy intentando salir a entrar a la calle y tal no sé un poco más como más todo en general en plan hay días que tengo poco trabajo como sabéis ya habéis visto los blogs y todos días que de repente estoy toda agobiada como por ejemplo hoy que creía que iba a tener menos trabajo y de repente veo que mañana por la tarde cuando se vayan mis padres y mis tíos voy a ponerme ahí a trabajar en plan toda agobiada y tío al final no quieras que no es un sábado y un domingo que es cuando todo el mundo está libre cuando pues yo sé es cuando se tienen que hacer planes y tú estás todo agobiado y luego a lo mejor es un martes y estás en plan aunque bueno he hecho la reunión de redes con Joan, sí pues ya soy, he hecho la reunión de redes con Joan y la semana que viene grabamos un montón de equipos o canal entonces tampoco voy a estar tan tranquila y más si me pongo a hacer los vlogs más yo también así que bueno chicos nada más que deciros mañana grabo, grabaré un poco, no grabaré mucho porque estaré con mi familia pero grabaré en plan cómo preparar lo de los quesos y eso que os dije que quería hacer la tabla de quesos a ver cómo me queda porque claro esas otras yo eso no lo he hecho nunca así que pues igual es un puto desastre pero bueno yo para adelante yo lo hago y a ver qué tal ¿sabéis? y pues por la tarde si estoy tranquila y tal pues también grabo un poco y lo subo o sea al final los vlogs más van a ser eso, van a ser a lo mejor días de 5 minutos y días de guavas increíbles y un montón de cosas y tal no puedo hacer otra cosa os quiero muchísimo, gracias por verme, de verdad si has llegado hasta aquí te lo agradezco muchísimo o sea no sé cómo lo estás aguantando un besazo y hasta mañana